El que pierde se muda de Belaú 30, 30, 30, ya saben 30 seguidas en Bumba y 30 regreso en Trump El tío Roger que pierde por la Belaú Diva One Beats Esa mano para arriba, ey, esa mano para arriba ¿Qué pasó, negro? Díselo En 3, 2, 1 Nero, 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 te disparo, una más te aseguro Otra palo pa' la cara, tú no viniste de escudo Nero, ¿qué ha pasado? Ya no eres tan duro Por abrazar al casado estás soltando tu futuro Putate, te ajustate, te tengo ya chivo Adjuntos, no lo disfrutas, incapaz No le haces lo antes, no lo cedás No cumples tus sueños por dormir de más Siguieras durmiendo, soñando, existiendo Pensando que vas a volver a la fantasía Nero, déjase a hipocresía La fama se comió a una persona que no comía Ay, Retrina, chilo, te voy a dar para tu propina No te sientas alzado en mi esquina Olvidarte cómo por andar en la molina Éstate más, te regalan cupos Utilizando tu salud mental Así todos estos estuvieran mal Diciendo por favor que cupos me llegue acá y apechilo Te conozco de babosos, de emo gracioso y chistoso Aquí no la peguen ya el aracoso Que los payasos en la calle se están robando el pozo Un de abajo Cambio de viento ¡Buen puteño! ¡Dale, Andero! ¡Empresa! ¡30 segundos! DJ IPQ Díselo un peco 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 Revienta, Andero, revienta, revienta Le doy la mano y el juda me corta la misma mano Lo que haga es en vano, te conozco, eres mi hermano Pero lo que dice es plano, pero lo que dice es plano Él solamente tiene mentalidad de niño de 13 años Ay, siempre estoy triste, siempre tiene que comentar Su huevada me la baja poniendo en el Instagram Si estás tú bien mal, si no sabes qué hacer papá ¿Por qué no caminas directito por un hospital? Yo te voy a mandar un hospital para el collique Para que vayas como cacique, corriendo le meten dos piques Estoy haciendo las cosas diferentes pa' que claudique En el Shakira, pero yo estoy metiendo los goles en los piques Mano, yo también le meto los piques Te meto una, te meto otra, una en la cara y otra en el cajique Que no critiques, que no me quieres insistir Si no quieres saber de mi vida, entonces deja de seguir Y yo te meto a seguir, siempre estoy pendiente de ti Del negro que quiere luchar, del negro que quiere subir Del negro que quiere ganar, del negro que quiere asumir Del negro que quiere llegar, solo para te presumir Y tú sabes, la vida es un aserio, la vida es solo un clave Pero no tenemos la misma medicina y el mismo carave Pero yo sé que eso te da igual Prefiero perder un amigo que mi amor personal A la cuenta de 3, 2, 1 Manchino, fuerte la palma para el 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!